¡Adiós! 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 ¿Cómo sé que te oí? ¿A qué hacer tú piensas que en tu amor me voy a morir en soledad? Si te quieres ir, te gusto más No voy a llorar más tu amor A Dios si te doy No me puedo ser tu amor Si te quieres ir, te va nomás Yo ya no creo más en tu amor y te quiere decir que bajo tu mamá No voy a llorar, no voy a llorar con tu amor No voy a llorar, así que vete en tu amar Vete en tu amor, vete en tu amor, no quieres saber Amar, no voy a llorar, no voy a llorar con tu amor No voy a llorar, así que vete en tu amor, vete en tu amor De todo lo que quieres saber, nada más mirar Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves No voy a llorar por tu amor, adiós Y ya no creo más en tu amor Si te quieres y te vas no más, adiós Y ya no creo más en tu amor Si te quieres y te vas no más No voy a llorar, no voy a llorar por tu amor No voy a llorar así que vete no más, vete no más De todo lo que quieres saber, nada más No voy a llorar, no voy a llorar por tu amor No voy a llorar así que vete no más, vete no más De todo lo que quieres saber, nada más No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a llorar así que vete no más Vete no más, vete no más De todo lo que quieres saber, nada más No voy a llorar por tu amor No voy a llorar así que vete no más, vete no más De todo lo que quieres saber, nada más Fuerzo los aplausos también para la E Sobre todo para nuestro representante Venga, qué orgullo de verdad para todos nosotros los bolivianos Y este show es para ti con mucho cariño Y vamos a hacer esta danza que es muy propia de nosotros Esto que es la morenada Y bueno, esperamos que puedas bailar con nosotros Esto suena así Al ritmo de la danza mayor A Ronnie también le invitamos a nuestro complemento secretario Que pueda bailar con nuestra querida representante De la belleza boliviana, Lenka Por favor, alciéndole la pista Vamos a hacer esto, vamos a bailar morenada Y esto que dice así, con mucho cariño para la internet Surmística Venga Y dónde están las palas, por favor, queridos hermanos Dale, 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 dale Eso Y el pasito, el pasito Un plan, dos, let's go Un, dos, let's go Oigan, dos, let's go Un, dos, let's go Un, dos, let's go Un, dos, let's go Bárbete son la nueva música Siento tanta pena y desilusión Me destrozaste amor con tu cuerpo en traición Sabes que entregué todo de mí Amor, me destrozaste y me dejaste ver Nunca imaginé que tú fueras al ganar ¿Dónde quedo yo? No, mi amor por mí Tal vez le arrepentirás Cuando me haces mirar Nada me hagas mirar Como nunca amarte yo No me vuelvo a enamorar Yo en mi corazón ya no quiero más No me hago, no me vuelvo a enamorar Yo en mi corazón ya no quiero saber más No me hagas mirar No me voy a enamorar ¿Dónde está SaveH Felipe? ¿ vooralteurtie week en de backer todos? Yes, datash Quintana Hij artes se ha ganado ningún tamaño ah se puede darüber ah Siento tanta pena y decir, un señor dentro de la cama, con tu prevención, sabes bien el riesgo de mí. Amor, de lo que me voy a hacer, me dejabas de verlo, no te imaginé que tú puedas engañarme así. Y no sé que yo, con mi amor volví, a veces las referencias, cuando veas que al final, grande es la madera, como pude amarte yo. Y no calor, no me vuelvo a enamorar, sufrí con amor, y adquirir más. Y no calor, no me vuelvo a enamorar, sufrí con amor, y adquirir más. Y no calor, no me vuelvo a enamorar, sufrí con amor, y adquirir más. Y no calor, no me vuelvo a enamorar, sufrí con amor, y adquirir más. Y no necesariamente, sí, ya está. ¡Gracias! 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 Para existir, para existir, para existir, para sonar lo que significa Yo no quisiera tener tu amor como antes No puedo mirar el cuándo en mí, no puedo olvidarte Yo no quisiera tener tu amor como antes No puedo mirar el cuándo en mí, no puedo creer Dejé de vivir así ¿Cómo suerte vivir sin ti? Si tú vas a estar en esa fría, vale como antes Si tú tienes vivir así ¿Cómo suerte vivir sin ti? En ese fruto tu amor te va a sentir Y hábate como antes Se cae, se cae Lo hace, lo lo hace Si tú vas a tener tu amor Y hábate como antes Si tú vas a tener tu amor como antes Si tú vas a tener tu amor Y hábate como antes Y hábate como antes ¡En esa fruto tú no puedes entender tu amor como antes Pero si tú te vas a tener tu amor como antes Sí, hasta los años Y ah bueno, ya lo hace Dejé de vivir sin ti En ese punto rasarte, besarte y amarte como antes Duele vivir así, duele vivir sin ti En ese punto tu amor, tu pasión y amarte como antes Salud, 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 salud Suerte, 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 suerte y amarte como antes Duele vivir así, duele vivir sin ti Y antes que...